Tengo la vista cansada y mirar, la tierra seca y partida Quiero encontrar ya la veta, de agüita fresca, de arroyo Así la musiquita, vendrá bajando Qué lindo que es vivir, cerquita del arroyo Qué lindo que es tener, agüita del arroyo Que en cada surco de agua, se marque el ritmo, el compás Que el tucutucu haga la percusión, y la calandria canción Sumándose un pichecito, un viejotero también Qué lindo que es vivir, cerquita del arroyo Qué lindo que es tener, agüita del arroyo Y en este hilo de vida, se ha transformado en canción Que no se corte este canto, de agüita fresca, de arroyo Ojo de agua, canal, dame de vida a la tierra Qué lindo que es tener, agüita fresca, de arroyo Qué lindo que es tener, agüita del 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 arroyo Ojo de agua, canal, 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 agüita del arroyo Gracias por ver el video